Estamos en el campus de la Universidad Nacional de Villa María. Es precisamente esta universidad que ha sido seleccionada para financiar, para subsidiar un proyecto que trabaja en el compostaje de desechos agropecuarios. Su coordinador, Alfredo Sattler, brindó detalles. El proyecto de compostaje que la Universidad de Villa María viene desarrollando desde hace cuatro años y que hoy tiene un subsidio, un reembolso presupuestario no retornable, digamos, para el desarrollo de compostos a partir de desechos vegetales y enmiendas orgánicas que tenemos acá en el cinturón productivo Villa María, tanto en Tambo como a nivel forrajero. Son todos residuos, desechos que se pueden transformar a través del compostaje para remediar o recuperar suelos salinos sódicos en el cinturón periurbano y rural hortícola de Villa María. Este proyecto se desarrolla en el campo de la Universidad Nacional de Villa María con los aportes de productores y de laboratorios que nos colaboran en la parte de análisis. En el campo, a través de distintos espacios curriculares que tienen trabajos prácticos, a campo con alumnos para el desarrollo durante un cuatrimestre o en forma anual de esta actividad. Tiene como uso la recuperar esto que normalmente se quemaba o se tiraba o se degradaba en los campos, transformarlo en una mejora para el productor hortícola o para el productor agrícola en su campo propio sin moverlo, sin quemarlo y introduciéndolo al sistema productivo. ¡Gracias!